Mazda ha redefinido el componente Jinba Itai de su buque insignia el Mazda 6 y ha vuelto a demostrar el potencial de su concepto Skyactiv con una novedad tecnológica y una serie de detalles que elevan la categoría del modelo. El Mazda 6 está disponible desde unos 23.000 euros. Skyactiv es sinónimo de una base sólida que se materializa en la plataforma del Skyactiv Chasis y en la carrocería Skyactiv Body, los elementos esenciales para la seguridad y el comportamiento del Mazda 6. Ahora los sistemas Skyactiv Vehicle Dynamics añaden una nueva e innovadora dimensión a la gama, con una tecnología de control del vehículo pensada para que conducir un Mazda resulte mucho más satisfactorio. G-Vectoring Control desembarca en Europa con el Mazda 6 2017. Es el único sistema en su género que ajusta la entrega del par motor en función de los movimientos del volante, con el fin de ofrecer transiciones de cargas más suaves y eficientes, redondeando el comportamiento del vehículo. El Mazda 6 2017 se presenta en una gama de dos motores Skyactiv de gasolina y dos diésel, combinados con transmisiones manuales o automáticas. La mayoría de las combinaciones se ofrecen con el i-Loop, el nuevo sistema de freno regenerativo de Mazda. El sistema de corte de ralentí i-Stop forma parte del equipamiento de serie en todos los modelos. Las versiones wagon con motor diésel de 175 caballos también se encuentran disponibles con tracción total de nueva generación de Mazda. Según la marca, el exterior codo alma del movimiento, ganador de varios premios, está hecho a la medida del modelo más emblemático de la gama de Mazda, con una parrilla con forma 3D y un emblema alado con un aspecto más musculoso. Grupos ópticos delanteros y traseros en forma de ala más marcados y con lámparas con tecnología LED y pasos de rueda más poderosos y cabina estilo coupé le dan el toque de diseño más moderno al Mazda 6. Dispone de un maletero muy espacioso con una capacidad para 480 litros en la versión sedán y 522 litros o hasta los 1664 en la versión wagon con los asientos en posición normal o abatidos. Dispone de cuidados acabados interiores con detalles cromados en los elementos que entran en contacto con la mano, como la guantera o el embellecedor del control del calefactor de los asientos traseros. Se ha rediseñado el volante forrado en cuero con varias mejoras ergonómicas y ahora cuenta con detalles de aluminio pulido en diferentes elementos como los ciudadanos de las puertas o la palanca del cambio. Cuenta con un panel de instrumentos con indicador de calidad mejorada para un reconocimiento más fácil. Además la pantalla táctil multifunción MZD Connect de 7 pulgadas situada a la derecha es ahora LCD TFT y con mayor resolución y permite sincronizar nuestro smartphone con compatibilidad para diferentes sistemas operativos. El Mazda 6 2017 dispone de un equipamiento de seguridad activa iActivSense del máximo nivel, complementado con niveles sobresalientes de seguridad pasiva. Cuenta con un sistema de asistencia a la frenada en ciudad avanzada. El sistema de frenada de emergencia también se beneficia de la cámara de visión delantera que se combina con el radar ya existente para aumentar el intervalo de frenado automático. Escribirse al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.